Y es una forma de ser una mujer independiente, trabajadora, pero sí cuidando, cuidando, hay que cuidar, ¿no? Cuidarnos unos a otros. En una situación de inseguridad, ¿cómo llevas esto? Sí, fíjate que ya me pasó a mí una vez que me asaltaron por allá en Puerto Escondido, hace mucho tiempo, y es una sensación espantosa. O sea, robaron la casa de mi mamá aquí en México también, nos ha tocado fuerte por la inseguridad, pero es una impotencia muy, muy grande. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que los altos mandos son los que tienen que movilizar las decisiones para que los ciudadanos estemos a salvo, porque no queremos irnos de nuestro país. Yo vengo llegando hace tres años y ya no quiero irme otra vez. ¿De pronto este tipo de situaciones llega a afectar, o sea, sí, salirte del país? ¿En algún momento cuando tú saliste del país fue por esta situación? No, yo me fui en el 2004, me fui a trabajar a Telemundo, como dice Gus Andorra, yo trabajando por allá con él, en el morning show. Me quedé diez años, pero quería regresar con mi familia, quería regresar a mi país, quería regresar. Estoy ahorita en MBS, estoy en imagen, televisión, entonces tengo mucho trabajo y quiero quedarme aquí, ¿me entiendes? Y no quiero que por una cuestión de seguridad tenga que irme a algún lado, que no va a pasar, pero también el gobierno tiene que poner de su parte. Moni, te vimos por ahí con mi querida Paulina, por ahí que compartieron una fotografía que coincidieron en París con Paulina Rubio. ¡Ah, no, no, no! Es Azuzón, no es cierto, es Azuz, Azuz de Telemundo. Yo me fui todos los veranos de... ¿Pero era entre ustedes? No sé si era un TVT. Es como Azuz, en Rusia. Ah, ok. ¿Pero es TVT o era reciente? Es ese, bueno, el TVT que tuviste yo creo que es un video que hice con Paulina, que nos invitó a Montserrat, Olivera, Yolanda y a mí. Yo no soy esa mujer en ese video, pero recientemente, lo que pasa es que regresé de la montaña y me voy todos los veranos a escalar allá a la montaña, escaló mucho. Entonces yo creo que también viste algo de por allá, pero mi vida es eso, trabajar y hacer deporte y entrenar. Y como crítica de espectáculos, ¿qué es a lo que más te has enfrentado? ¿Qué te has tenido que parar para no enfrentarte con un dilema o problema? Yo no me considero crítica de espectáculos, yo creo que vengo aquí a portar con Gustavo. Vengo a portar, espérame, un segundito, nada más termino la entrevistada, porque nada más por los compañeros. Ahoritita ahí voy, me van a matar, pero no por ustedes. No me considero crítica de espectáculos, lo que creo que Gustavo quería conmigo es alguien conciliador. Conozco también mucha gente que he tenido la experiencia durante muchos años con las entrevistas con Telehit, con Al Fin de Semana, con Telemundo, con varias, con Univisión, con varias cadenas con las que he estado. Y tienes el conocimiento de muchas situaciones. Y es, sí, ser conciliadora también en tener la información de por medio. Tú no puedes hablar de la gente dando juicios de valor o únicamente criticando, ¿sabes? La personalidad. Tienes que tener esa información. Y yo creo que con Gustavo hago muy buena mancuerna porque él respeta completamente mis puntos de vista. Entonces te digo, más que crítica de espectáculos, yo soy alguien que habla de las situaciones y que informa también. Mónica, hablando justamente de esta situación de asaltos que sufriste hace unos años, ¿cómo te cuidas ahora? Obviamente tomas tus debidas precauciones, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, ¿verdad? Normal, normal. No, me preocupa por ella, que sí la tengo cuidada y todo. Pero, ¿sabes qué pasa? Mira lo que le pasé a Julio César Chávez. ¿Tú crees que es alguien que lo adoran y que no le van a hacer nada y que está cuidadísimo y que tiene...? Cuando van por ti, van por ti. Ahora en el maratón, que yo me enteré que asaltaron, encerraron a seis de las mujeres maratonistas en el maratón. O sea, este fin de semana, en el baño, les quitaron teléfonos, relojes. Entonces, esa clase de violencia que ya aunque te cuides, lamentablemente, a Gustavo Adolfo, lo acaban también de, pues hace poquito, de asaltar. Entonces, lamentablemente vives con miedo en el país, lamentablemente. Y si me cuido de alguna forma, yo no tengo ni guaruras, yo no tengo coche blindado, yo no tengo absolutamente nada. No lo quiero, ¿sabes? No es la forma en la que queremos vivir, la verdad. Me gustaría tú que también tienes cierta amistad, también cierta cercanía, de pronto, con la familia Fernández. Puedo platicar con Alejandro, esta situación que lo vinculaban precisamente con el caso de Juan Collado. No, ahí sí no tengo ni idea. Yo con Ale no hablo hace muchísimo tiempo. Pero ya ves que este caso de Juan es bien, bien delicado. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos, ahora sí, como que la información exacta en términos legales de lo que va a pasar con él. Entonces, ni de quién estuvo involucrado. Ya irá saliendo, porque esto tiene que ver con toda una investigación legal, ¿me entiendes? Pero yo creo que ya irá saliendo. Y yo me imagino que todos los artistas que tuvieron ese contacto con él, obviamente en este momento tienen que tener mucha discreción por este proceso legal que se está siguiendo. Es delicadas estas acusaciones, ¿no? Que se le hacen a Alejandro y a Jaime. A Jaime... Jaime Camil, por la película Zapata. Híjole, pues ahí sí, ahí sí, no quiero opinar mucho porque es muy complicada la situación, la verdad. Y yo no estoy enterada de lo que, ¿no? De lo que está pasando con ellos. Oye, también sorprendente, pues ese supuesto romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Mira, yo vi a Yolanda, fui a hacer un programa con ellas, con Yolanda y con Monserrat. Las adoro con todo el alma porque somos amigas de Telehit desde hace, le estoy hablando de 96, yo creo. Y a mí, fíjate que Yolanda, muy linda, me dijo, me casé, muy contenta en Amsterdam. Yo la veo muy feliz, la veo bellísima. No le pregunté con quién porque es su asunto, ¿me entiendes? Pero está más contenta que nunca. Entonces yo quiero respetar esa parte, ¿no? De Yolanda y lo buena amiga que es. También a quien vemos felices a Heidi Mitchell después, ahora sí que también de la tormenta, pues ya la vemos un poco más contenta junto con Rafa. Ahora sí que delegando esta situación también complicada. Mira, Heidi siempre fue alguien que apoyó a Rafa, obviamente, pues es su mujer en todo momento. Nosotros como amigas, como socias también, Rafa tendrá su proceso. También yo desconozco el proceso, yo con Heidi únicamente somos socias de Sexto Sentido, junto con Adriana Mutio, junto con Karina Rico también. Pero nuestro asunto no tuvo, ¿no? Como quisimos ser muy respetuosas con ella y ella siempre, cuando alguien, ¿sabes? No tiene culpa de absolutamente nada, siempre actúa por la vida de esa forma. Entonces Heidi siempre estuvo confiada y siempre estuvo contenta con Rafa y siempre estuvo apoyándolo. En ese tiempo ya había nacido su bebé. Entonces yo creo que fue parte fundamental para Rafa de tener esa familia, ¿no? En ese momento y su apoyo primordial. Y ahorita están tan felices, están muy contentos, muy, muy contentos. Mónica, ¿qué viene para ti? ¿Qué piensas? ¿Qué vislumbras para un futuro próximo? ¿Eresarán un programa dominical de conductora? Pues fíjate que yo estoy muy, yo soy muy feliz trabajando en equipo. Y me ha pasado siempre, esa escuela me la dio Memo del Bosque, ¿no? De Telehit, que éramos un equipo verdaderamente. Durante 10 años estuvimos trabajando así en el fin de semana en Telemundo, también con Un Nuevo Día, con los Morning Show. Yo ahorita estoy muy feliz con Gustavo Adolfo, con Mitch. Estoy en MBS Televisión también, con Claudio, con Bielka, con Chiqui, con Sara Bustani. Somos un equipo, ¿no? De información más que nada de lo que estamos dando allá. Yo lo que quiero es que sigan, ¿no? Por muchos años los programas. Tenemos por ahí con su mamá un hotelito en Puerto Escondido, que es nuestra parte de empresaria. Entonces, pues si yo digo en un futuro, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a retirar a Puerto Escondido allá, ¿no? Para tomar el sol con mis sobrinos. Oye, Moni, me gustaría preguntarte con mucho respeto. Por ahí en algún momento criticaban a Fer de Maná, que se había hecho cirugías. Yo sé que tienen una comunicación de alguna manera. ¿Se ha hecho más cirugías que tú? ¿Sabes qué? No, yo voy a ser muy sincera con esto, porque fíjate que el comentario que hicimos ahí en el programa de primera mano, después recibí una llamada telefónica por parte de sus abogados y de su manager, y me pidieron que, por favor, ya no dijera absolutamente nada de él, porque según ellos tengo un contrato de confidencialidad, que no lo tengo, pero yo por respeto, y si él no quiere que menciona absolutamente nada, pues lo haré, ¿me entiendes? ¿Para qué gasto en abogados? ¿No? ¿Qué tal si? No, yo mejor lo evito. Así que, amor y paz. Yo soy María, amor y paz. Exacto. No, 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 simplemente... Advertencia. No hay dicho contrato de confidencialidad, no lo hay, porque Fernández nunca viene a firmar nada de ese tipo, pero, bueno, si él prefiere, por supuesto que no diga nada, pues no digo nada, por supuesto, yo lo respeto mucho. Pero sin duda formó parte importante. Ah, no, claro, claro, digo, son mejores amigos desde el 94, yo lo conocí en el 94, y una gran amistad, un gran artista, lo sigo diciendo, y claro, también fue tu... A mí no me metas, a mí no me metas. Yo quería me voy. No, 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 Alejandro, mi compadre Adriana, yo soy madrina de Antonella, de su hija chiquita, y claro que hay un respeto, ¿no? Siempre, siempre hay un respeto con él. Y más ahora, ¿no? Y más ahora. Y más ahora, no queremos abogados de por medio. Exacto. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. ¿Quién se echó un vinito conmigo? Un vinito.